Tener gente nueva en el vestidor motiva a Danielo Dueña, sabe que los Pumas han apuntalado bien algunas zonas del campo y asegura que tanto Fidel Martínez como su amigo Marcelo Alatorre están a la altura de jugar en un equipo grande como el universitario. La directiva aún plantea la llegada de un par de refuerzos al conjunto felino que podría conjugarse con la salida de Eduardo Herrera y David Cabrera. Un hecho que la chita reconoce que resentirá el equipo, pero le pone feliz por sus compañeros y les aconsejó que tomen la mejor decisión para su carrera. Eso realmente es muy importante, que a compañeros de acá lo miren equipos como el de Chivas, ¿no? Obviamente tanto Lalo como Cabra van a tener que tomar la decisión si el club quiere que se vayan o no, pero es algo muy lindo. Eso quiere decir que vienen haciendo bien las cosas también ellos, a pesar de que nosotros no hicimos un buen torneo. Imagínate si hubiéramos hecho un buen torneo, se llevan a tres, cuatro. Pero bueno, también lo de Lalo, lo de Fidel que estén en sus respectivas selecciones también es muy bueno. A nivel individual, Ludueña ya ha recuperado de su lesión en el quinto metatarsiano, quiere volver a ser relevante con el conjunto del Pedregal y asegura que está para pelear un puesto en el once de Guillermo Vázquez. Ponerme bien, lamentablemente el torneo pasado me pasó eso en la segunda fecha de mi lesión. Gracias a Dios volví bien, me recuperé bien, estaba con muchas ganas y creo que eso realmente es algo muy lindo. Ahora ponerme bien físicamente, gracias a Dios en las piernas no siento nada, ya está todo bien y ahora empezar de cero.